Es el momento en el que Carles Puigdemont abandona la cárcel de Cerdeña. Tras pasar casi un día detenido, el expresidente catalán salió de la cárcel de máxima seguridad, como ven, entre gritos de apoyo y rodeado de periodistas. Su abogado en Italia aseguró a los medios que la jueza no pidió medidas cautelares contra el expresidente y que tampoco le ha impuesto restricciones de movilidad, con lo que podrá viajar a donde quiera. Según el abogado, el juez italiano preguntó a Puigdemont si tiene intención de ir a España, a lo que el expresidente respondió que no. Por el momento se ha fijado una primera vista el próximo 4 de octubre para analizar la situación del expresidente catalán, una cita a la que, según su abogado, acudirá a Puigdemont.